¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 amar. Cuando vas a un antro, cuando vas a un lugar y te quieres llegar a una vieja, ¿qué prefieres? ¿Enamorarla o excitarla? Fletes. Obviamente, enamorarla. ¡Ay, romántico! Ese no eres tú. Ese no eres tú. Así no te conocí. No, ese no eres tú. Vamos a bloquear a mi mamá. Entonces, el tema va a ser enamorar o excitar. Ese va a ser el tema. ¡Perfecto! Tenemos mucho material hoy, señores. No se lo pueden perder. Va a estar riquísimo. ¡Culvega! ¿Mande? ¿Qué prefieres? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Excitar o enamorar, mi hermano? Depende de la situación, papá. Depende. Donde conozco, por ejemplo, en el antro, no vas a ir a enamorar, papi. Si vamos a ir a la iglesia, pues vamos a ir a enamorar, ¿verdad? Pero en el antro, vamos a ir directo, lo que vamos, papá. Con Tokio. ¡Cálvate! Estás casado, cabrón. ¡Soltero casado! Para que toda la gente que... Mucha gente te conoce ya, ¿no? Mucha gente sabe quién eres. Piensa que soy puto. ¡Qué rayito! En el contrato no he decidido hablar temas personales. Así que... No, es que la gente... No, se estás molestando. Es que no he subido... Ya tiene algo de tiempo que no tengo una relación estable porque ya nada más... Ni yo tengo tiempo para... Ni tiempo para mí para dar para allá, para acá. Imagínate. No, no, no. Soltero casado. Solterito. Yo soy feliz trabajando. Soy feliz trabajando. Mi amor, te amo. Eres un pendejo. No, no es cierto. No, yo estoy casado acá. Felizmente casado. Con mi trabajo. Con todo. No, no es cierto. Cabemos tema. No, pero sí. Es que es muy relevante porque hoy en día en Acapulco pues suceden muchas cosas, ¿no? ¿Y tú? No, como nadie me preguntó... ¿Y tú a tu soltero casado? ¿Qué pasó? Acoso. No, no, este... A ver, acosador se toma como un... No, no, es algo que... No sé en qué categoría es. No, 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 soltero, soltero. Creo que lo importante aquí... Yo siempre he dicho que es mejor enamorar, ¿no? No es que no tengo con quién ahorita. Pero resulta. No, yo prefiero enamorar. Pero bueno, ese tema lo vamos a hablar más al ratito. Vamos a desenglosarlo. Vamos a tener obviamente temas más relevantes. Así que para toda la gente que de verdad nos estén viendo, compartan en nuestras redes sociales, tu red social, mi hermano, para que la gente sepa. Claro, claro. Principalmente que le den like a la página de Special World. Donde van a estar recibiendo las notificaciones del programa La Parada todos los miércoles desde la noche. Va a estar súper buenísimo. Vamos a tener artistas invitados locales y también van a ser nacionales, ¿por qué no? E internacionales, señores, ¿eh? Así como lo está viendo. Y también vamos a tener demasiados temas interesantes de la actualidad. Vamos a recordar infancia también, adolescencia. Va a haber de todo. Esto va a estar muy rico. Va a ser un tema cada miércoles donde usted va a decir... Genial, la verdad. Cool Vega, mi hermano. Tus redes sociales. ¿Qué onda? Así es. Mira, mi red social, Irving Cool Vega. Ahí los espero, por favor. Pero con K, ¿no? Hay que decir a la gente... Con K. Con K. Con K de Kilo, para que no se hagan... Me han dado Whatsapp ahí con Kilo con Q, no chingues, güey. Kilo con Q. ¿Qué se trata eso? No, con K. Ahí los espero. Pero eso, eso es el segundo término. Segundo término. Lo importante es que sigan, como dice mi hermanito Fletes, que sigan la página de Special World, por favor, porque ahí vamos a estar. Aparte, hay un contenido impresionante en el canal, ¿verdad, papá? Sí, porque hay. Muchos programas. En el de nosotros, usted está en primer lugar. Aunque es nuestro primer programa. ¡Y me ha pasado! No, ya vi, ya había servido el rating. Nada más con el puro flyer que subimos, estamos en primero, papá. Entonces, para que también a nuestros compañeros de nuestros programas, échenle ganas, échenle quillitos. Échenle quillitos. El mío no me lo preguntaron, pero el mío es Yermi. Este, Yermi y Jair García. Pero vino porque eres parte, es importante. No, Yermi y Jair García, este, estamos para todo tipo de eventos. Este, hay que mencionar también cómo es que nos conocimos con este canijo del Fletes de hace muchos años con una marca de telefonía celular. Así es. De hace muchos años con una agencia por ahí. Y cómo es que se está dando esto, ¿no? Cómo que se está dando esta relación, este programa. ¿Qué va a dar de qué hablar? ¿Cómo se den? Bueno, nos damos este... ¿Cómo se está dando? Esto es aparte, mi hermano. Así que de verdad hay que informar a la gente que Special War es una televisora que se está dando para arriba, papá. Se está dando para arriba en esto de lo que es la digital. Esto que es en YouTube también, en redes sociales. Así que los invitamos a que nos visiten en la página y además que estén muy atentos a la programación porque van a venir otras nuevas ideas, otros nuevos proyectos, otros nuevos programas. Así que esperemos de verdad que estén muy atentos, mi hermano. Bueno, chicos, ya lo escucharon. Entonces, a toda la gente bonita que nos está viendo. Bueno, no lo dije hace rato, lo tengo que mencionar. Mi página, Adán Hernández, el Fletes, a sus órdenes. Entonces, ahí subimos material, estamos de repente... ¡Tus memes! ¡Memes, videos! ¡Me recontra! ¡Uf, papá! Hay un video muy cañón que está dando, ¿no? Que hace rato lo estábamos viendo. El de la flor de loto. Si podemos ponerlo en producción. El de la flor de loto. Si podemos ponerlo, por favor. No, no, no. No lo pongan, por favor. Pero si hay de la bicicleta, donde está el güey dándole el refresco, está... Se me antojó una pizza con eso, ¿eh? Mándale la pizza, por favor. ¡Qué asqueroso! Me recordó mi adolescencia ese video que anda ahorita... Más que nada en Twitter, porque ahí no censuran nada. Ese video me recordó mi adolescencia porque yo trabajaba en una carnicería y me recuerda a la carne molida. Y la verdad, qué genial que tengan creatividad estas personas. Te pusiste este rojo. Es que me acordé de un tío también. Pero es esa otra historia. No, no, no vamos a sacar eso. Es diferente. Vamos a conocernos. Vamos a conocernos antes de entrar en el tema. Yo siempre tenía una duda. No, vamos a conocernos más porque la gente nos conoce en redes sociales. Pero a ver, Yermi Yair, pues bueno, Yermi porque es Guillermi. Me llamo Guillermi y yo le puse así Yermi. Pero lo que he querido saber... ¿Te llamas Guillermo? Me llamo Guillermo. Es que hubo un pex. Ahí hubo un pedo ahí. Yo le iba a poner Guillermo, pero está cerca la huila ahí. Así que en vez de ponerle Guillermo, le pusieron Guillermi. Es que nadie me quería registrar. Se fue la luz en ese rato. Guillermi. ¿Cómo le van a poner a Guillermi? Sí, Guillermi en vez de ser Guillermo es Guillermi. ¿Así está tu acta? Así está mi acta, de verdad. Ahí dice y bueno. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Tírala! Ya se puede actualizar. ¡Tírala! Tírala junto con ella como Juan Scuti. Tírate junto con ella. Vuelve y avíntate. Le sacaste provecho. La neta sí está chido. La neta a mí me gusta tu nombre. No más el hombre. El artístico. Te voy a decir Memo, güey. Memo, Memo. Memo, Memo. Fletes, ¿por qué? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué fletes? Este, pues realmente yo sí fui fletero. Estuve trabajando nueve años en una empresa de materiales que es internacional y está colocada ahí por el Parque Papagayo. Y fueron nueve años que trabajé en la empresa de mi papá de fletes y mudanzas. De repente pasan cosas del destino. Ya sabes lo tradicional. Papá se va. Ya no quiero contarle. Voy a vibrar. Pero, este... Fue puro cigarros. Nos ha pasado, nos ha pasado. Todo nos pasa. Y nunca regresó. Nunca regresó. El detalle es de que pues de ahí agarré yo y dije, ah, venga, pues ya me conoce como fletero. Pues el fletes, práctico, básico. Me iba a llamar el transportador, pero se oye muy mamado. Pero no, digo, no, el transportador no, el fletes no. Y chato, de por sí dice que no, no, así nada más, el fletes. ¿Te imaginas, güey? ¿Te imaginas, güey? Por todos lados, güey? Así que se me dio la oportunidad de cantar reggaetón y no tenía un nombre. Yo no me iba a poner Irving Vega, ¿verdad? No. Así que andaba buscando, buscando los nombres. Y a mí me gusta mucho una película que se llama Super Cool, una película de comedia. Muchos la conocen, algunos no, de comedia. Entonces de ahí agarré y dije, cool, cool, pues Cool Vega me voy a poner porque ya en 15 días tenía que presentarme cantando, güey, no tenía el nombre de reggaetonero. Cool. Así que me puse Cool Vega y así se me quedó, güey, después. Cool. Después me dediqué al piano bar y todo, ya le bajé al reggaetón, pero pues se me quedó así, güey. O sea, ¿quién es cantante, mi hermano? Cantante, cantante, el camión, es todo eso. Camiones urbanos, todo eso. No es que mucha gente así empezó. Claro, claro, pero yo entiendo que le bajaste al reggaetón porque viste que mucha gente estaba quedando, muchas chavas estaban quedando embarazadas, ¿no? ¿De mí? No, no quise mencionar a ti, pero ya es el hecho. Es que vi un... Mañana divorcio, güey. Yo siento que el programa va directo a chingármela. No, yo vi un dato curioso, güey. Un dato curioso que decía que todas las personas que escuchan reggaetón están propensas a quedar más fácil embarazadas. ¿Así es, embarazadas? ¿En serio? Mírame a mí, traigo tres meses. Pero sin cagar, güey. Pero bueno, señores, vámonos rapidísimamente a algo muy importante. Chavo, ya nos conocimos, ya nos tenemos bien arropaditos. Sí. Y hay que mencionar algo, ¿les gustan las fiestas? ¿Les gustan las parties? Hacer fiestas, hacer eventos. ¿Tú te dedijas a eso, mi hermano? ¿No? De vez en cuando. ¿Qué lugares has visitado, por ejemplo? ¿Qué partes de Guerrero has vivido así? ¿Dónde? ¿Guerrero? ¿Ometepec? Tecpan, hacen buenos bailes, ¿no? Coyuca, la Feria La Palma. Por cierto, saludar a toda la gente, porque esto no va a llegar aquí a México. Va a llegar a todo, Guerrero. A Progreso cuenta también. A Progreso cuenta también como una zona. Es que está muy amplia, luego me pierdo cuando me contratan ahí. Me dicen, esquina, niños héroes, Coahuila. ¿Qué partes de Guerrero, mi hermano, ha sido? No, también, ¿eh? También muchas partes. Pues sí, Piela Cuesta cuenta. No, no, pues nos contratan en varios lugares. Diferentes lugares del estado, de Guerrero y toda esa onda. Sí, mentira. Contrátanme mejor para así conocer. Sí, te lo digo esto, ¿por qué? Porque, bueno, nuestros amigos de Arca Eventos tienen lo mejor. Lo mejor, señores, en mobiliario. Lo mejor para eventos. Lo mejor para hacer tu fiesta más en grande. Ahí van a aparecer en pantalla, por supuesto, los números y lo que es el logo en sí. Dónde pueden hablar. Dónde pueden, obviamente, pues llamarnos, obviamente. Y cotizar sobre lo que es mobiliario, lo que es todo el rollo, ¿no? ¿Cómo veis? ¿Y su página de Facebook también? Su página de Facebook va a aparecer ahí, que es Arca Eventos, por supuesto, en Facebook. Ahí va a estar, obviamente, lo que es en su red móvil. Si estás en WhatsApp, si estás en tu Facebook, si estás en tu red móvil. Ahí te va a aparecer todo lo que es en cuestión de mobiliario. Y para hacer todo tipo de eventos, Arca Eventos, señores, la mejor solución para tu fiesta. Así es, papá. Qué idea, pues... Pues bueno, ¿vámonos a hacer un corte comercial? ¿No? ¿O seguimos con tu renda? No, vamos, vamos, vamos. Ya dijiste, vamos. Qué va, hermano, qué va, hermano. ¿Qué le hago, hermano? ¿Qué le hacemos, no? Vamos a partir, ya están chingue, chingue. Pues, señor amor, vamos. Bueno, bueno, señores, esto es La Parada. Aquí, señores, continuamos. El señor Culvega, a ver frente, es Yer Villahir. Vámonos. Yeah. La Casona Costa Azul, Piano Bar. Te espera, de martes a sábado, a partir de las 8 de la noche, con karaoke y música en vivo, con el maestro Arturo Erazo, Flor Fuentes y Lulula Mami. Nos encontramos en Vasco de Gama, número 10, Fraccionamiento Costa Azul, frente a la Yamaha. Te esperamos. Taquería El Chef. Prueba el sazón yucateco más cerca que nunca. Nuestra especialidad, la cochinita pibil. Pídena en tacos o en deliciosos panuchos. Abrimos de martes a domingo, las 24 horas del día. Y para que no te quedes con el antojo, recuerda que los lunes cerramos a las 12 de la noche. Visítanos en Bernal Díaz del Castillo, esquina Sonora, Colonia Progreso, en Acapulco, Guerrero. Contamos con servicio de banquetes. Contáctanos al 744-247-7044. Taquería El Chef. La cochinita como nunca antes las probaba. La cochinita como nunca antes las probaba. La cochinita como nunca antes las probaba. Restaurante El Jaguar. Somos cultura y tradición. Conoce las 7 regiones del estado degustando platillos con el inigualable sabor del sur. Abrimos todos los días a partir de las 8 de la mañana. Y los jueves, te esperamos a partir de las 2 de la tarde. En nuestro único buffet de 7 pozoles. Amenizando la bohemia, el maestro Ricardo Arcos y Olivia de Montenegro. Estamos ubicados en Avenida Costera Miguel Alemán, número 79, junto al Hotel Malibú. Reservaciones al 481-4099 y al 484-9181. Restaurante El Jaguar. Con el único sabor guerrerense. ¡Suscríbete al canal! Están viendo La Parada. ¡Continuamos! Y bien, mi gente hermosa, ya regresamos. Estamos aquí con los chicos debatiendo el tema que les mencionamos hace rato y es enamorar o excitar. Coméntanos, Julvea, ¿qué onda? ¿Por cuál te inclinas más tú? ¿O qué te ha pasado en esos dos aspectos? Ay, papá, me la estás poniendo difícil. Es decir, mira, la neta, como te dije, o sea, yo siento que es mejor enamorar. Enamorar, enamorar. Cuando ya enamoras, ya de ahí sale lo demás, hombre, ¿para qué tanto de rollo? ¿Para qué? Bueno, hace rato lo decía, ¿no? Depende de la situación. Depende. Depende del momento. Depende del momento y ahí es donde ocupas tuya el colmillo largo y retorcido, ¿no? Claro. Sí, porque si estás en la pachanga, en la fiestota, en el antro y toda la onda, hay chavas pues que dicen, ah, se ve coqueta, le llego de esta manera, pero debes observar, analizar a la presa como lo vimos en National Geographic, ¿no? Cuando observas y dices, ah, no, no, no puedo ahí, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es que depende, ¿no? Depende, depende de la vieja o la chava. Yo le digo vieja, mucha gente me dice, ¿por qué vieja? Es que hay cosas que hay por gustos, por gustos. Yo compro la buenita. No, es que dependiendo, dependiendo en qué lugar, eso es una también, en qué lugar estés, no vas a ir en una iglesia a decirle, oye, quiero, no, 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 no. Las campanas, güey. Oye, ahorita que está hablando el padre. No, no, se ha visto, güey, se ha visto, se ha visto. Pero depende mucho en qué estado estés, hace rato lo comentábamos, flete es cool, depende cómo estés tú, en tu estado de ánimo, y dependiendo de la chava, ¿no? Y en el lugar, o sea, hay muchos aspectos que rodean eso, si es enamorar o ir a lo que vas a excitar, ¿no? Tú, este, creo que sí, porque sabes, este, la vez pasada yo iba caminando por Azares del Destino, ahí por el tamarindo. Claro, ahí trabaja. En el tamarindo. Por el tamarindo, con las brisas. Pero ahí fue a enamorar. A la técnica del enamoramiento. Y en la iglesia fue exitosa. Es que más que nada, sí es cierto, ya te comenté la vez pasada, es que dice que enamorar, porque yo vi a una chica que estaba con una cara de sufrimiento, como que se vea que estaba muy agobiada, con muchos problemas. Dije, guau, tengo que ayudarla. Tengo que cambiar su vida de ella, de alguna manera. ¿Qué pedo? No tanto yéndome por el lado sexual, sino platicar, pagarle, pero ven. ¡No, mames! Pero, pero platicar, no, no. ¡Paren de sufrir! ¡Paren! Güey, ¿nunca has contratado una mujer galante y sin nada, solamente para platicar? A ver, dinos. ¡A ver, dinos! No, 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 a ver, 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 no, a ver. No, pues, este, esta chica. No, pues, si les cuento, nada más, la única vez que he contratado a una persona es esta chica, le puse la ex-girl. ¿Cómo? ¿Por qué? Y, ¿por qué? Porque tenía una cesárea en forma de X. La ex-girl. Sigo, te, espero, si me estás viendo, amiga, te estoy haciendo publicidad gratis, ahí la pueden encontrar. Se está rascando su ex-boom. Como la encuentran, como si fuera tesoro, a tener X. Busca el tesoro. No, 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 no. Te jalaste, güey, te la jalaste. No, la verdad, yo nunca he contratado a una chica así, ya sea a veces por miedo, ya sea a veces porque no tengo dinero. Pero miedo a que no tengo dinero. Es más viable eso. Es más creíble. Pero por el lado, a ver, por el lado de enamoramiento, yo creo que ves a una chica, te llama la atención, o se va caminando en algún lado, a la vez en una plaza. ¿Te acuerdas cómo era antes, este, enamorar a alguien, ligarla? Era muy complicado porque antes la veías, te le quedabas viendo fijamente, te cerraba el ojo, tú le cerrabas el ojo y te sonreías. Era más coqueteo. Sí, y ya tenías lista la servilleta con la pluma para pedirle el número de teléfono de casa, güey. Y tú le decías, güey, oye, ¿pero a qué horas te puedo hablar? No, mira, mi papá llega de tal hora a tal hora. ¿No? No mames, ¿por qué no me conteste tu mamá? Oye, marcabas, güey, marcabas. El señor, sí, bueno. Ya lo estoy llevando a la escuela. Te marqué, ¿a qué hora, chismoso? Me contestó tu papá. No, es que sí ha pasado. Sí ha pasado, sí ha pasado. Hace muchos años, bueno, la tecnología es nueva, ¿no? La tecnología desde ahora apenas se está implementando eso del WhatsApp, de las videollamadas. Pero antes era otro pex. Estaba chido antes. Antes estaba mejor, güey. Sí, 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 sí. Antes de que existía el Hi-Fi, el Facebook, había una red social en ese entonces que era el Metroflop, que tenías que rayar y tenías que... Un límite de comentarios, de 20. De 20, ¡uh! En ese entonces, nos están viendo puro chavo como nosotros, todos lo conocen. Chavos, hace mucho tiempo existía una cosa, ¿no? No, y oye, era súper cool cuando agarrabas y ponías una figurita de conectado con... Puta, con letras y números. Y se llenaba así. ¡Ay, güey! Chida tu pic, te comento. Pero haciendo hincapié a esto, regresamos al tema enamoramiento. Así era como empezabas a ligar. Ya sabías la chava que se iba a conectar en el Messenger, en el Messenger de chat, a las 6 de la tarde en el ciber, güey. Y si no te contestaba zumbido, papá. Para que veas que estuve ahí, güey. Ya estoy aquí. Y te temblaba, te temblaba el... ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba el...? La pantalla. La pantalla, güey. La pantalla del chat, te temblaba chido, güey. Los emojis también existían, que ahora es emoji, bueno, en WhatsApp. Pero antes estaba más cabrón porque los guardabas con el nombre, güey, ¿no? Un te quiero y salió el corazoncito. Lo le ponías ahí. Creo que así era, güey. Antes yo los guardaba así. No me acuerdo, güey. Le ponía P1, P2, P3 y se formaba un... Bueno, luego te cuento. Pero sí... Ah, sí. ¿Te acuerdas? Y eras más... Y yo decía... Ya no digas eso, me da pena, muchacho, ¿no? Pero si eran, gente, sí o no, coméntenos ahí en el video, sí o no, eran las formas de manera de ligar, enamorar a alguien, poco a poco chatear, después te acabas de ver en el parque y era bonito, ¿no? Antes, ahorita creo que se ha perdido un poco eso, son muy raros, ahora te llevan de repente, sí te llevan, te llevan serenata con una banda y ahí tienes... Pero van, ajá, pero te vas a arrepentir... Oye, no manches, esa es la serenata de ahora, papá, no, 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 antes era mejor. Antes era otro tip, antes era más enamoramiento que excitación, ¿no? Antes era más el amor, antes era más de ir a la casa con los papás a pedir permiso. Ahora no, ahora es más liberal el pedo, es más liberal. Por ejemplo, hay antros donde ya aceptan chavos menores, donde ahí puedes ligar de verdad a quien, hasta los Jotos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nuestro público en general. Oye, no, eso es cierto, güey. A todos los... No, no, mis respetos y saludos a toda la banda gay que nos ve también porque hay muchas amigas que... Ay, no, una cosa horrible, de verdad. No, pero es cierto lo que dices, güey. Ahora, yo creo que la chaviza de ahora, la banda de ahora, quiere más, este, hablando de excitar, quiere más llegar al acto, güey, más, ya no tienen ese, como antes, güey, la banda que... ¿Tiene que hablar de los Jotos? No, 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 estoy hablando de ti. No, estoy hablando de la... ¡Vamón! De la banda de ahorita, güey, de los chavos de ahorita. Ese, bájale, ¿no? Bájale un poquito, por favor. Por favor. De la banda de ahorita, güey, y ahorita quiero que todos ya nada más es ir, picar y vámonos. Ya no hay como la seriedad de las relaciones de antes, güey. Hay relaciones, güey, de 10, 11, 5 años. Antes era el novio de 5 años, güey, y ya era parte de la familia, güey. Ya te llegaban, te llegaban a llegar sin él. Dormías ahí, güey. Dormías ahí, vivías. Ahorita eso ya se perdió, papá, ya se perdió. Oye, pero hablando del tema, igual tengo una pregunta chida, maníaca, a ver si me va a ayudar. ¿Qué técnicas ocupan ustedes para enamorar y para excitar, papá? ¿Qué técnicas para enamorar? Algo maníaco. Como lo dice el fletes, creo que la técnica más especial para enamorar es el coqueteo. Es que quiero aprender. Es el coqueteo. Ah, no, es el coqueteo. El coqueteo. ¿Cómo coqueteas? ¿Cómo coqueteas? En un antro. Mira, yo te voy... ¿Por qué? ¿Por qué es más de antro? Hay que ser sinceros. Hoy en día... Puro antro. Bueno, yo voy al templo y ahí ocupamos otra onda diferente, güey. Es más tranquilo. Vas platicando con la hermana. ¿Con quién le va a tocar dormir y te preocupas? No me tocó con la que me gusta. No, no voy a hablar de eso. No, pero ha pasado, güey. Que vas ahí en el alacabuzo o el camión, donde sea, güey, y te gusta. A veces le echas el ojo a la de enfrente y dices, puta, pero es un amor pasajero, güey. Es un amor de 15 minutos. Es un amor pasajero. Oye, siendo muy filósofo, ¿eh? No, güey. Pero o sea, te gusta, pero a veces no tenemos el valor, ¿no? Tienes el valor de hablarle, güey. ¿Qué técnica usas entonces? ¿Yo? ¿Para enamorar o para excitar? Para enamorar. ¿Para enamorar? Bueno, yo ocupo la caneta, güey. La cantada. Pues sí, güey. Yo siento que cada quien tiene su arma fuerte. Hacerla reír. Mira, yo literalmente... Es lo tuyo. Es que no me gusta revelar mis secretos. Los secretos de la mafia, por fin revelados. No, no me gusta, pero mira. Porque a mí me hacen reír. Mira, yo soy de la... Mira, independientemente que yo soy comediante, no me gusta llegar de cajón a una chava y decirle, oye, soy comediante, te voy a hacer reír. No. Va pasando el tiempo, ¿no? En la pinche fiesta, estamos cotorreando. Y de repente se me ocurre algo. Oye, el mesero no, imagínate que te diga esto. Así. Pero nunca le dije yo que soy comediante, porque a veces es un arma de doble filo. Entonces, creo que sí, mi técnica es hacerla reír, pero muy a la tardada. Poco a poco. Y darse su paquete, ¿no? Claro. A las personas les gusta, güey. Les gusta eso, que les hagan reír. Hay veces que te pones, güey, y dices tú, está tipo, trae buen carro, trae lana. Pero no tiene la facilidad de hablar, güey, y las chavas dicen, bueno, está guapísimo. Pero prefieren a veces al chavo que las haga reír, que les haga pasar el momento agradable, güey. Y aparte uno dice, bueno, pues yo no soy tipo, pero me la rifo, la neta. La puedo hacer reír, puedo hacer pasar un momento chido. O sea que para enamorar, esos son sus... No, es el estar guapo. Sus armas. Ahora, excitar. Es otro pedo. Es otro estilo. Son otras formas. ¿No? Claro. Yo les puedo decir una manera de excitar. ¿Y tú qué ocupas para excitar a ti? Vamos, vamos, a ver, a ver, a ver. ¿Yo? Nada. ¡Saca la cartera! Yo acoso. No, 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 no. ¿Qué utilizas, Carlos? Yo aquí utilizo para excitar a una chica ya, obviamente ya se dio la pauta para salir, ya vamos, no sé, en el carro platicando, le digo algo romántico, le digo, no sé, este, corazón. O sea que va de cajón romanticar, romántico. Yo sí, esa es mi técnica, para que fluya algo, ya sabes, la química. Yo le digo, corazón, fluya algo, ¿no? Para parchar. Corazón, dime quién es tu ginecólogo para irle a chupar los niños. ¡No! Así es, así es, sí, 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 güey, sí. Este güey ya va directo. O sea, es algo aparentemente romántico, pero ya voy. Todo estuvo el tono, el intro, ¿cómo lo hizo, güey? ¿Cómo inició? Corazón, así es esto. Hay mucha gente que así les gusta, güey, vamos a hablar sin pinches pelos. Es urólogo. Se llama Luis y es urólogo, papá. Me vino a la mente el video otra vez. Me llamó Raquel. Pero tú, cool. Para excitar, papá. Digo, sé que tienes, ¿cuántos años tienes de casado? Porque no... No me he casado. No, llevo 10 años, 10 años ya. ¿Y cómo lo hiciste para...? ¿Primero la excitaste o la enamoraste? No, ok. No voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero me han contado, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal, suegra? Vamos a hablar de eso, ¿verdad? La neta, cabrón. No, mira, a mí, yo, güey, tengo un chingo de banda, amigos, que igual nos sentamos y platicamos de estos temas, güey. Y creo que la mayoría, güey, pues ocupamos lo mismo, güey. Primero la salidita. La salidita, el platicar, el hablar, pero ojo, güey. Hay algo chido, güey, que les voy a comentar. A las chavas. Clases de cool, ¿eh? No, este es cool. Y mi padre. El momento cool. ¡El momento cool! No, 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 espérate, güey, te voy a decir. Hay algo que les gusta, güey. Estuve leyendo yo, porque hice mi tarea, ¿eh? Me informé. El dato curioso. No, no, hay más datos. Culioso. No, güey. Estaba leyendo, güey, que a las chavas les gusta que les hables más cochinón y se presta para, ahora sí empezar, que les digas, oye, qué guapa estás. No, mami, te ves bien sabrosa con esa falda, mamá. A ver, se te marca chido el... Eso les prende más, güey. A ver, si yo fuera mujer, ¿cómo la harías? No, la haría contigo. Pero se sienta bien cómodo, ¿ah? Si yo fuera mujer, ¿cómo? Me iría a la otra mesa. No, güey. Pero haz de cuenta, güey. Vamos a hacer como un acto, un acto. Me estás poniendo bien nervioso. Estamos en un antro. Estamos en un antro y todo. Yo soy una mujer. Así viene a ti. ¿Cómo me excitarías? No, güey. Si ya te conozco, o sea, si ya tenemos tiempo. Sí, de atrás, siempre y todo eso, ahí ya empiezo. Bailamos, pegadito, la respiración en la orejita. Besito acá en el cuellito. Pero luego empieza, güey, las chaves, como sean las chaves. Tú te vas a dar cuenta, compito. Cuando ya respiró profundo, pide la cuenta y vámonos. No hay por qué seguir ahí. Vámonos. Digo, esa es una forma en la que puedes empezar a hablar suavecito. La lengua es importante. La lengua es importante. Depende, depende. ¿Para qué? ¿Para qué? La orejita. La lengua. ¿Para qué? Tres minutos después. Fíjense, me he topado en estos casos últimamente. Con amigas he escuchado, porque en los grupos de amigas a veces yo ando ahí platicando. ¿Cuándo vas al té? Al té. Las amigas y todo así. Pondana, ¿no? No, güey. Camaradas que son así, que son sin pelos en la lengua, llegan y dicen las chavas. Hay dos variantes, ¿eh? Ojo. Porque ustedes mujeres no van a dejar mentir. Dicen, es que, voy a ver si me sale una voz de mujer, para que la gente diga, ah, sí, así dicen las mujeres. Ya. Es que mira, güey. O sea, este güey es súper lindo, romántico, cariñoso, atento, flores, shalalá, shalalá y toda la onda. Y a la hora de la hora, nada, güey. Y todavía el licínico, el tonto, el tontuelo, me pregunta, ¿te gustó? Y yo, me encantó. Pero nada, apenas iba empezando. Y con el otro chavo, que ando saliendo porque salgo con dos, no me da vergüenza decir. Eso no se da, no se da aquí, ¿no? No, claro. ¿Qué cosas? Con el otro chavo, o sea, es bien seco. Así, güey. Seco y toda la onda, nada más, agarra. Y ya directo al motel, yo creo, pero entrando al motel. Ay, me espantó. Todo, 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 me chupa hasta las uñas de los, todo, todo, el cabello, todo, todo, el pelo y el cabello, todo me chupa. No, no, no. Es un monstruo en la cama. Barbaridad, no sé. Él es el lindo, el tierno, el bonito. Y él es la bestia en la cama, no sé. Y digo yo, güey, pues es que es raro encontrar los dos aspectos juntos. Pero pues ya nos están viendo nosotros. Así es, aquí ya está, mire, todo, todo, todo. Conocedores, cultos, estudiamos este tema. Y cuando conoces a una mujer por Facebook, ¿cómo ahí? ¿Cómo te das cuenta cuando la quieres enamorar? Sí. Ya ve, mira, saca. Porque estoy hablando de esta página, güey. No sé cómo hacer. Apóntanos aquí y es, güey. Por cierto, traes datos. ¿Qué datos nos traes? Trae un dato, güey. A ver, platícanos, mi querido. Es el momento del dato culioso. Dato curioso, déjame, porque hice mi tarea. No, no es dato culioso. Perdónen por las hojitas, eh, pero estaba cerrada la papelería ya hace rato. Gente, dice un dato curioso, dice, al rato vas por la coca y la... Perdón, perdón, perdón. No, dice. Ya. Descuéntenmelo. ¿Qué diablos? Y pongan el aguacate, el refresco, eh. No, no, no. Dice un dato curioso, eh. Dice, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ah, cabrón, Massachusetts, oh, yeah, dice, señala que las mujeres tienen más atracción por los hombres que su nombre inicia con la letra I, la E o la G. Entonces, que es más probable que la gente, güey, que los hombres que inician con la letra I, su nombre, o la G, puedan tener más pegue. Puse el yermi, ¿no? Porque se sentía mal, pero no me aparecía ese nombre. Puse la G. Pero la verdad no me aparecía. Pero dicen, dicen que a veces es eso, güey, que a veces las mujeres dicen, oye, no sé, güey, algún, algo psicológico o algo, güey, que les atrae por la letra de tu nombre con el que inicia, güey. Puede ser, no sé. Yo no sé, lo dicen en Massachusetts. A mí no me crean, ¿eh? Yo solamente dije lo que encontré en Google, así. ¿Otra marca? La I, dice él, la I. La primera fue la I. Qué casualidad. Qué casualidad. Yo no sé. Insisto. Dicen en Massachusetts. Hablando de las redes sociales, que es lo actual, nos fuimos desde la servieta con la pluma hasta la actualidad en las redes sociales, que es un messenger. Manda su mensaje. No sé si les ha pasado, yo quise ligar a una chava, pero muy guapa, muy inteligente, se veía oculta, subía imágenes de violín y de Winnie Pooh con letras. Me enamoré. El buenos días, amigos, y el violincito. Le mandé un mensaje a esa chava, ¿no? Y cuando vi, me responde así rápido. Esta ya cayó. Digo, hola, digo, tengo Netflix, ¿no quieres venir a ver películas en mi casa? Dice, no, gracias, ya cogí ayer. Digo, nada, qué feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si quieres que vaya y dice, depósitame a una... ¡Ajá! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡También a ustedes les ha pasado nomás! ¡Yo no! ¡No! ¿No sabías? Ya hay las terminales prácticas, ya. A ver, tarjetazo de volada, no, no. Lo venía preparado, dice, pero te voy a dar 100 de recarga, va, Pati. Pero dije, pero si vienes... Aquí no era lo demás, no. Y te quedas como me hizo la parada, güey, de la cabuna esperándola, güey. No, nunca llega. ¡Apá! Si tocan, déjala que pase. A las dos horas bajas, oye, no vino mi mamá. Ay, no. Una cosa de verdad impresionante, señores. Pues, bueno, espero que interactúen también. Si tú tienes alguna anécdota en especial o si tienes algo, pues, coméntanos, mándanos, obviamente, los comentarios ahí que van a aparecer, obviamente, en la parte de abajo de la transmisión para que interactúes con nosotros. Y, pues, bueno, esto va a continuar, señores. Esto es la parada. ¿Y qué más vamos a tener, mi querido Cool? ¿Mi querido Cool? ¿Acá estoy? ¿Qué es que estoy listo, güey? ¡Habla a ti! Yo, sí, yo paso lo que hacen. Están esperando, güey. Me hubiera dicho, te veo a ti, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a dejar de todo, papá, de todo, de todo, de todo. Viene todavía el último bloque. No saben, no saben, papá, ¿eh? Después de eso, aparte, vamos a tener invitados especiales. Ese es nuestro primer programa. A lo mejor nos ven alocados, nos ven medio, calmados, papá, es el primero, ¿no? Es el primero. Después vienen invitados. Aquí en su programa, La Parada, papi, ¿o no? La Parada. Tú, para no, este, para no errarle, ¿no? Tú. O no, tú. Y, pues, bueno, para ya irnos, ya de este pedo, insistimos, de verdad. Arca Eventos, señores, disponible para ustedes. Tira su cotización para todo tipo de eventos, mobiliarios, decoración, de verdad. Está apareciendo en pantalla las redes sociales de esta empresa. Para los que quieran hacer, este, sus eventos. Posadas, ya vienen las posadas. Aprovechen de una vez. Agenden porque están tan solicitados que su trabajo es de calidad. Así que, las posadas y todo lo que viene, Arca Eventos para todos ustedes. Así es, señores. Recuerden, Rete Mobiliario para todo tipo de eventos sociales. Síguenos en Facebook, Arca Eventos. Nosotros nos vamos a otra pequeña pausa, ¿les parece? ¿O seguimos? Vámonos, vámonos, vámonos. Ya dijiste, otra vez. Ya estoy enfadado. Él, tú, tú, tú. ¿Qué es el primero? Para la otra, traigan salquilos. Vámonos, señores, regresamos. Esto es La Parada. Yeah. No le cambies. En un momento más, regresamos en La Parada. Siéntase como en su casa. La Casona Costa Azul, Vía Novar. Te espera de martes a sábado, a partir de las 8 de la noche, con karaoke y música en vivo, con el maestro Arturo Erazo, Flor Fuentes y Lulula Mami. Nos encontramos en Vasco de Gama, número 10, fraccionamiento Costa Azul, frente a la Yamaha. Te esperamos. Taquería El Chef. Prueba el sazón yucateco más cerca que nunca. Nuestra especialidad, la cochinita pibil. Pídele en tacos o en deliciosos panuchos. Abrimos de martes a domingo, las 24 horas del día. Y para que no te quedes con el antojo, recuerda que los lunes cerramos a las 12 de la noche. Visítanos en Bernal Díaz del Castillo, esquina sonora, Colonia Progreso, en Acapulco, Guerrero. Contamos con servicio de banquetes. Contáctanos al 744-247-7044. Taquería El Chef. La cochinita como nunca antes la has probado. Restaurante El Jaguar. Somos cultura y tradición. Conoce las 7 regiones del estado degustando platillos con el inigualable sabor del sur. Abrimos todos los días a partir de las 8 de la mañana. Y los jueves, te esperamos a partir de las 2 de la tarde, en nuestro único bufet de 7 pozoles. Amenizando la bohemia, el maestro Ricardo Arcos y Olivia de Montenegro. Estamos ubicados en Avenida Costera Miguel Alemán, número 79, junto al Hotel Malibú. Reservaciones al 481-4099 y al 484-9181. Restaurante El Jaguar. Con el único sabor guerrerense. Después de ver en un delish. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Y cuéntanos por qué la parada, papi. ¿Por qué la parada? Porque la parada, hay veces que en el trayecto de nuestra vida te detienes, te paras a pensar si estás haciendo las cosas bien, a reflexionar y de ahí continúas. Y hay veces que vas pasando por varias paradas y no te funcionan. O a veces estás en una parada y le haces la parada al camión y se va y es el oso más grande que puedes. Así te quedas y la gente... Es cagado, cagado. Es correcto, papá. Así que esta es nuestra última parada, el mejor lugar donde nos vamos a divertir. ¿O no? Apis, Apis. Apis, 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 Apis. Y seguir invitando a la gente. ¿Dónde estamos? ¿Acá o acá? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Acá? Ok, perfecto. Señores, para invitar... Aquí está la parada. No, invitar a la gente, por supuesto, que nos está viendo, chavos, a que sigan nuestras redes sociales, que nos sigan en nuestros nuevos programas que va a estar. Nos había mencionado, mi querido productor, yo te necesito un programa que va a estar obviamente muy fregón. ¿Cuándo van a pasar? ¿El 25 va a estar? ¿Qué es el viernes? Domingo. Domingo, domingo 25 va a estar estrenando, dando cuenta de esta nueva idea que va a tener Special Works Televisión para que nos sigan en nuestras redes sociales y estén muy al pendiente del noticiero donde está mi comadre Estrella Celeste, todo lo relacionado y lo acontecido en Acapulco, en Guerrero y en todo México, señores. Ahí con SNU Noticias, ¿verdad? De Special Works Televisión. SNU Noticias para los que quieran estar informados todo lo que acontece en Acapulco y en Guerrero. Fíjate, ¿y el 26? ¿26 otro? Andamos con todo, señores. Entonces, no se pueden perder, la verdad. Special Works viene innovando, trae frescura para todos ustedes. ¿Cuál es el otro programa? Se estrena el 26. Es el de Atrévete a Vivir. Es para cuidar nuestra salud. Vamos a tener doctores presentes. Meditación. Vivan sin drogas, vivan sin drogas. ¿Vivan sin drogas al meditar? No, no, no tengo paciencia, la verdad. Me encabrono de que no puedo llegar a meditar. No me sirve. ¿Por qué si no medito? ¿Por qué medito? Me encabrono. Este, pues, a veces sí, en el baño. Me relajo. En el baño es donde me... Meditando se te puede parar más. Bueno, meditando también puedes más fácil ir al baño. ¿Eso es cierto? ¿Eso tiene razón? Sí, yo en el baño... Oye, ¿por qué la cortina está llena de humo tú? Es todo impregnado, el olor ahí. Bueno, cortina. Yo tengo cortina, pues, discúlpenme. Hay muchos que tienen portita. En el baño es el lugar donde más uno medita, ¿no? Ahí estás en el baño, saliendo en Facebook un mensaje. Depende de lo que vayas a evacuar. Porque hay veces que estás tan así... Y no estás relajado. Es poner tu revista, tu periódico, ¿no? Se están cenando. Estamos hablando. De otro tipo de evacuación. Por ejemplo, cuando tenemos que evacuar el edificio, cuando timbla, es de esa evacuación, ¿eh? No crean que es otra evacuación que la palabra tan bonita. No se vayan, pues, con otra idea. No digas evacuación, no. Digo lo más fino. Cagar. Esa es la palabra. Esa es la palabra. No lo entendemos. Porque están merendando los niños. No deben de ver los niños. ¡Vieja! ¡Dale los frijoles a los hondureños! Ya me dijeron. Ya no quieren, ya no quieren. Esos honduras, no, se mamonean muy cañón, güey. Yo me pregunto, hace rato publiqué, digo, me pregunto si los perros de Honduras también serán mamones para la comida. Así la ventas un pedazo de pollo. ¿Pollo? ¿Cómo vas a creer, no? No, yo siento que esa gente lo que sea, ¿no? O sea... No, pero ahorita anda bien, bien cañón, el meme, el meme que no quieren frijoles, ¿qué? Con tortillas, ¿qué es eso? Y nosotros hacemos fil en los tacos de guisado para comer una orden de frijol, ¿ah? ¿Cuánto? Una orden de frijol, ¿ah? Tres de frijol y me das dos de arroz con huevo, porfa. Lo harán ustedes, yo la verdad. Un espino, un espino. Yo no como. Lo harán ustedes, porque yo no como. Regresando al tema, gente bonita, de enamorar o excitar. Yo, este... Hace tiempo me puse a pensar también de que... Realmente las mujeres tienen mucha ventaja, porque Dios nos hizo a nosotros los hombres con el líbido más desarrollado. O sea, para que nos entiendan, siempre andamos pensando en cochar. Andamos bien calientes siempre, ¿no? Y así, cochar, cochar, ¿no? Tenemos el líbido, científicamente, el líbido más desarrollado que las mujeres. Por eso siempre andamos, ¿no? Este, como que... ¡Ah, cachondos, ¿no? Y el detalle... Pon eso en nuestro lugar. O sea, no es chido estando... Estás con tu chica, ya vieron la película. De repente la vas conociendo y de repente estás acá y ya vas. Y, ¡eh, espérate, espérate! No, no, no. Es que siento que vamos muy rápido. O sea, güey, y se empieza a poner la blusa de nuevo. Oye, pero ¿cómo muy rápido? No, sí. Te la deja ahí, como que te la deja, pero te la... Ya, ya sí. Y tú te quedas... ¡Oh, no! Y uno como hombre, ya dos veos y ya anda. No respeta, güey. La tele, eso sí es cierto. No respeta, güey. O sea, la chava está metida, güey. Estamos en beso. Ella nos está excitando, güey. Pero tú ya estás así, güey. Te la estás guardando, te estás apagando. Le quieres hacer hasta la broma. Oye, no puedo agarrar las llaves. Mete la mano, porfa, ¿no? ¿Cómo? No puedo agarrar las llaves porque tengo las palomitas. Mete la mano, ¿no? Y dice, oye, no te pases. Se te cayó el hot dog. Así me pasó un amigo. Así me dijo, oye, pásame las llaves. Ah, un amigo. Fue incómodo, fue incómodo. Pero ¿qué les parecería a ustedes, mujeres? Que nosotros... Imagínense, cambien los papeles. Estamos, vamos al cine. De repente, llegamos a la casa y, no sé, estamos ya en el beso. Y la chava se prende y empieza a agarrar. Y ya nos quita la camisa. Y ya estamos, la chava bien prendida de nosotros. Espérate, espérate, es que siento que vamos muy rápido. Hay que aplicárselas también. Para que sientan también. Y ya se queden así que... Sí, claro. ¿Has hecho también? Yo sí, sí. ¿Has calentado a la morra? Sí, no, a un hombre, pero bueno. Calienta más rápido. No, hay que aplicárselas a la salina a las mujeres para que sientan lo que nosotros sentimos cuando nos quedamos así. Tenemos que llegar al baño a bañarnos. Más de cinco minutos tardamos. Esa típica... ¿No? Puede ser, ¿no? Pues sí, es. La chamarra, ¿deces tú? Esa que traes, pues, ¿a? Es que sí, o sea, estás tan caliente que la morra no te me dice. ¿Sabes qué ando en mis días? Te tengo descalabrado. Está duro su caso, ¿ah? ¿A eso recurres, amigo? Tengo tomate pateado. Se me descongeló el bistec. Se me descongeló el bistec. Y te quedas firme, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? Ahí ya no es excitar o... Mandas el mensaje, ¿no? A la amiga que está en la hamaca o algo así. ¿Y qué onda? ¿Dónde andas? Ese es el clásico, ¿eh? No tienes que quitarse, ¿no? ¿Qué haciendo? No, pues, aquí vine hasta que me checaran el ojo porque ya me van a sacar el otro ojo. No hay pecs. No importa. No, pues, vine a que me dieran otras muletas. Ah, no hay pecs. Te quiero ver. Ahora, ahora, ya hablamos de excitar o enamorar. Ahora, ha sido al revés. ¿Lo han enamorado? ¿Los han enamorado o los han excitado? Porque hay viejas, hay mujeres. Digo, hay de todo tipo, mi hermano. Hay de todo tipo y hay mujeres en las cuales son aventaditas. Son de las que dicen, oye, me encantó ese. Y, ¡pau, papá! ¿No? A mí me ha pasado que luego me llegan y me dicen, oye... ¡Ay, ya! No, de verdad, de verdad, de verdad. Yo no... No lo cuestiono. Parece que no. Pero sí le ha pasado. Yo lo he visto. Lo he visto. Es que, es que, ¿no les ha pasado? O soy el único, la verdad. Mi comadre anda atenta. Sí. No, o sea, ¿les ha pasado? ¿Te ha pasado? Cada pregunta que me haces se la voy a pasar a él porque no quiero contestar. No, pero tú puedes comentar cuando ibas en la secundaria. ¿El primo de un amigo? Claro, no, no. Yo todo lo que estoy contando son vivencias pasadas. De la prepa para atrás. De mi prepa. Sí, claro. Sí, yo nunca he dicho tiempo, ¿eh? No, no, no. Fletes, ¿a ti te ha pasado? ¿Te han conquistado? ¿Te han enamorado? ¿O te han excitado? ¿Te han mandado flores? ¿Te han mandado chocolates? Pax, todo, todo, todo. Pax. Sí, sí. Mira. Chocolates creo que ya pasó, ¿eh? No, Pax, te amo. Sí, 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 sí. Eso también, ¿eh? Espérate, Guste. ¿Ya te ha pasado, bro? No, claro que sí. Yo siento que en la actualidad ya está parejo. Las mujeres ya tienen demasiada iniciativa. No tanto a lo mejor. Bueno, en ambos aspectos. Para cortejar a un hombre y también para seducir a un hombre. Claro, en los dos aspectos ya está parejo. Yo creo que es válido. Exactamente. Hay que darles la pauta a las mujeres que también ellas saben la luchita, ¿no? Y también que ellas de repente inviten los tacos. A veces vienen así, es que, amor, nada más tengo para los otros. Yo te invito a los tacos. Claro. Parejo, parejo. Todo parejo y nada más que nosotros gastemos, cabrón. Bueno, neta, ya casi yo, 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 con las vivencias de hace tiempo, ¿ah? A mí me sucedía, güey. Ayer, güey. Que había chavas así, güey. Unas que te invitaban, otras que no te invitaban. No es que te inviten, pero a veces digo, es importante, ¿no? Aunque no vayas a cooperar, pero sí que te diga una... Yo apago. ¡Ah! No, no, sí, pero... Allá está. Pero eso prácticamente... O sea... Allá está. No, pero estamos por educación. No, no, no apagues. Yo voy a apagar. Y ya se siente chido, ¿no? Y dices, oh, mira, nada más. Ahí te das cuenta cuando la morra realmente te quiere enamorar. Sí, 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 sí. Eso también es muy importante, ¿no? Es interesantísimo eso, papá. Pero bueno... Yo creo que, este... Voy a salir un poco de la línea de relajo. Y vamos a entrar en el momento reflexivo. Yo creo que... Debes de tener identificada a la persona correcta que va a estar en tu vida. A esa persona, esos dos aspectos se los puedes aplicar. No puedes dejar de enamorar a alguien. Tienes que enamorarla día con día. Día con día enamorar a esa persona. La excitación es el plus de tu relación. ¿Sí me salió bien? Sí, sí, sí. Se pueden sentar. Un tema, para aterrizar, papá. La neta, sí, aterrizando ya todo esto, no importa. Amar, amor, enamorar, excitar, aprender, lo que quieras. Al final, papá, con que respetes, con que seas educado, con que no te pagues de lanza, papi, ¿no? Con que no seas una persona grosera, grotesca. Al final, el resultado yo creo que es lo que cada uno quiere, lo que nos buscamos, ¿no? Lo que todos vamos. Si vas por enamorar, va a excitar, no hay bronca. El chiste es llegar, pero hacerlo de una manera educada, centrado y respetuoso, papi. Güey, hazme un hijo, hazme un hijo. No, no, de verdad, es que eso es cierto, es que eso es cierto. Ya para aterrizar esto, nuestro punto de vista es exactamente eso, chavos. Lo que importa es que la mujer, es que la dama, la doncella, pues se sienta feliz, se sienta contenta, ¿no? Que es lo más importante. En este mundo hay de todo tipo. Hay mujeres, hay hombres, vaya, que les encanta el cotorreo como les encanta lo serio, ¿no? Aquí lo importante y relevante es enamora, excita, al final de cuentas que prevalezca el amor, es importante, ¿no? Así es, chicos, creo que es lo más importante. Así es, pero bueno, seguimos, señores, recuerden la parada, vamos a estar todos los miércoles en punto de las 10 de la noche por nuestra televisora Special Works y otras programaciones más, mis queridos amigos, de verdad, un gustazo. Señores, me creo cool, mi hermano aprendió hoy de ti, aprendió hoy. Aprendí a citar hoy. Yo bien, ¿en serio? Al contrario. No aprendí nada. Yo no aprendí nada. Ahorita que se despegan, me dicen, ¿no? Para pagar el micro y hacerle, siempre he querido hacerle el de hasta mañana, así. Siempre, me dicen como el de Lolita, siempre, siempre es un sueño, hacerle como, sí, hasta mañana jueves, así. Así nos dicen. Me vienen a despedirme así como, es que me encanta cuando gira la silla, así de un teléfono. Nos dijeron, giramos el sofá. Entre los tres ahorita. Para recordar cuando era fletero y tal, la verdad, me la pasé súper increíble, chicos, el primer programa y no me imagino que viene después. La lluvia de estrellas que vamos a tener, muchos talentos locales y nacionales e internacionales, ¿por qué no? Entonces, la verdad, esto va a dar mucho de qué hablar para ustedes, para que aprendamos, ríamos y lloremos y de todo, aquí, con los chicos de La Parada. Yeah. Ahí está, chavos. Bueno, muchísimas gracias. Y recuerden, señores, damas y caballeros, Arca Eventos, de verdad, los mejores en mobiliario, los mejores en cuestión de fiestas, de verdad. Yo sigo insistiendo porque, pues, bueno, a mí me encanta la pachanga, a mí me encanta el cotorreo. Así que, de verdad, búsquenos en las redes sociales, ahí como Arca Eventos, para todo tipo de eventos, mobiliario, pida su cotización. Nosotros nos vamos, mi querido Culvega, gracias, mi querido Fletes, mi hermano, señores, esto es el primer inicio, es el inicio de La Parada, papá. Gracias, buenas noches. Se acabó. Adiós. Porque a mí. Porque a mí. Special Wars Televisión